Enmarcado en el programa El Senado, ¿también es cultura? Fueron distinguidos periodistas y comunicadores sociales que difunden permanentemente el quehacer cultural a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Muchas gracias al señor Vicegobernador por la distinción. En realidad tendrían que ser todos homenajeados, pero bueno, no nos alcanza el tiempo, la lista es demasiado larga, lo vamos a ir haciendo en etapas, seguramente muchos están vinculados a este tema de la cultura, que es un agradecimiento manifiesto que lo queremos hacer aquí desde el Senado, a este espacio que ha congregado artistas, que ha congregado exponentes del interior, de la capital que dimos en denominar el Senado de Escultura. Si uno se pone a mirar, realmente, Gustavo, hay mucha gente vinculada a la cultura de Corrientes, sin lugar a dudas, por esto que acabas de decir, porque están los que comunican, pero para poder comunicar debe haber demasiados hacedores del otro lado, que sin lugar a dudas no se pone a pensar en esto que también comentabas, y no alcanzan los tiempos, no alcanza el espacio, porque hay demasiadas expresiones. Y no es poco, 400 años de historia para podermos mostrarlo a nosotros mismos en primer lugar y también mostrarlo afuera, la historia de Corrientes, la cultura, la religiosidad, bueno, tantas cosas, nuestra música, nuestro idioma, nuestra gastronomía, son todas expresiones que tienen que ver con la cultura de Corrientes, y hay que mostrarlas de diferente forma y qué mejor que poder hacerlo en un espacio que también es la casa de todo como es la legislatura de Corrientes. Estas expresiones y esta alternativa que se ha dado a partir del programa del Senado de Escultura, por supuesto, continúa. Continúa todo el año, ya es una marca registrada, ya, bueno, ha marcado un hito durante estos años anteriores, ¿no es cierto?, aquí en la provincia de Corrientes, y lógicamente arrancamos ahora. Bueno, muchísimas gracias. A vos.